Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo risa el baby hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperadas, por eso no tuvimos que parquear Atrás nos espera el asiento, tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo risa el baby hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperadas, por eso no tuvimos que parquear Atrás nos espera el asiento, tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que habita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, en donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola y no es forma de evitar la situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me busco que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar Atrás nos espera el asiento, tú eres una aventura Más que te desnudas La primera vez que peleamos No pudimos evitarla y nos besamos Que el momento no acabara, nos dejamos en pan No fue el ataque común que no Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más A ver, pues no sabemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que de tu desnudas Lo más que me gusta es ti y de tu sencillez Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la metro Mayaguan Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La cara no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Distorado Caddado Rambo Alejandro Con ciencho Con leones Bloqueando Nub libertad perreo Dímelo Dímalo Nino Dulce como Candy Dice versa Falta la lena perversa Salsa, take a down, con la fucking Sunside, to watch entertainment